Desde Montemoreno, Nuevo León, oigan la batería. Nuestro amigo Jorge Álvarez, que se ponga a bailar mi compadre. Párense a bailar con nosotros, viejón. Que se vea, que se vea, que se vea esa batería, esa batería, su marco, pa' de los amores. Desde Linares, Nuevo León, en el saxofón, oiga, Elías Ferrones y dice... ¿Él se le compra poema? ¿Él se le compra poema? Eso te entiendes que tienes, yo te los quitó, porque soy hombre del mundo y lo puedo... ¿Qué suena esa batería, compadre? Nuestro compadre Jorge Álvarez bailando desde la batería. Párense, compadre, blanco, bóngase a bailar, bóngase a bailar, oiga. Hoy no más. Échale, compadre Elías, que suene en el sucediente. Esos tenientes que tienes, yo te los quito, Porque soy hombre del mundo y lo puedo hacer. Esos tenientes que tienes, yo te los quito, Porque por eso soy hombre... Esos tenientes que tienes, yo te los quito, Porque soy hombre del mundo y lo puedo hacer. Esos tenientes que tienes, yo te los quito, Porque por eso soy hombre y lo puedo hacer. de los producciones produciendo las lomas Chile Compadre Blanco vámonos, vámonos con el mando apagos para todos ustedes en realidad en esta noche y ahora bonito ese acordeón la bailadora tic, 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 tic tic, tic súbase échale huerco ¿aún creíais que no bailábamos? ¿a poco ya se cansa? ¡Hola gente bonita!